Hola. Me han estado haciendo mucho la pregunta de por qué estoy haciendo reseñas, y la verdad solo tengo una respuesta para esto. Las voces se han intensificado y creo que necesito medicamentos más fuertes. ¿Saben que todo va bien cuando hago bromas acerca de enfermedades mentales? El día de hoy vamos a hacer una review de memes, porque todo en YouTube es original, incluido mi contenido. Entonces, tengo una compilación de algunos memes a los que les podríamos hacer reseña. Vamos a ver. Ok, este es el primero. Dicen, primer día de clase. Expectativas de su realidad. Hoy vamos a aprender cómo dibujar caras. Realidad, hoy vamos a aprender la diferencia entre un lápiz así. Organizarse bien. Expectativas, tener todo ordenado. No, voy a hacerles una reseña pequeña. Todo en perfecto orden. Ah, sí, por cierto. Hoy nos está acompañando mi querido modelo, Larry. Larry siempre posa para mí cuando necesito esqueletos. Dibujo de figuras y gestos. Oh, por supuesto. La verdad, siempre he tenido una sesión de dibujo en vivo. Ups, Larry, cuidado. Fue una sesión de dibujo en vivo. Y realmente no fue tan mala. No fue tan mala. Definitivamente no hay... No, 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 no fue como en el dibujo aquí. Con un modelo en vivo así, muy bien esculpido por la naturaleza. Pero estuvo bien. Estuvo bastante bien. Dibujo de paisajes. Sí. Realmente siempre miramos en las películas una escena como esta. Está la persona toda tranquila dibujando. Pero en realidad uno cuando sale a dibujar al aire libre es como todo un desastre. Dibujar retratos. Sí. Entonces han visto los retratos que hacen de famosos y los famosos siempre salen como muy fotogénicos. Mientras que uno sale con cara de... Lo que has aprendido en el curso. Sí, supongo. Ok. Y seguimos con el siguiente. Nunca he hecho reviews de memes, pero... ¿Qué quieres Parker? Vine a comprar el dibujo que le hice. Sí, no solo el dibujo. Realmente creo que cualquier profesión freelance tiene esa... Esa pequeña, graciosa particularidad. Digo, cuando encuentras a alguien que le guste dibujar. Al fin, alguien que habla mi idioma. Sí, creo que es bonito. La mayor parte de dibujantes aquí en Guatemala son como... Bien de sótano. La mayor parte de personas que dibujan siempre lo hacen como a solas, en su casa. He escuchado, por ejemplo, acerca de varios colectivos en otros países. Y eso casi no se da aquí. Lo intenté una vez, pero se volvieron clases de dibujo. Y de clases de dibujo, pues... Explotó la pandemia y nadie pudo decir clases de dibujo después. Cuando encuentras a alguien... Que dibuja y te dice que él también lo hace. Nos vamos a entender muy bien. Pero descubres que solo copia dibujos de internet. Nooo... Creo que no está mal dibujar cosas de internet. Creo que es un buen comienzo. Yo empecé calcando dibujos de Pokémon. Venga. Mmm. Mmm. Yo tengo aquí ignorando el mundo. Dibujos pendientes. Sí, sí. Por supuesto. Relatable. ¿Será alguna vez tan bueno como los viejos maestros? ¿Será alguna vez tan bueno como los viejos ma... Yo vi este meme antes. Pero lo vi como en traducción española. En donde el cavernico la dice soy la hostia. Lo cual creo que le da como un toque aún más gracioso. Sí, creo que este es un muy buen ejemplo de mala comparación. O de una comparación no sana. En donde comparar nuestros dibujos con... Con alguien más para tener una crítica realista acerca de nuestro propio trabajo. Lo hacemos con el afán de sentirnos mal por algún motivo. Es alguna especie de autocondescendencia. Afortunadamente creo que he abandonado un poco esa mala costumbre. Eventualmente todavía veo algún artista que a mí me dice como... Ah, ¿por qué no dibujo como él? O algo así. Pero... Dibujando gente. Dibujando plantas. Dibujando animales. Dibujando cualquier cosa que requiera. Pero... Para los que no han visto mi perfil de arte. Sabrán que la mayor parte de mis dibujos no tienen perspectiva. Precisamente por una muy buena razón. Ok. Cuando crees poder dibujar. Y miras dibujantes más jóvenes con mejores dibujos que los tuyos. ¡Demonos! Sí, creo que sí. Y siento que aparte de ver como a... Artistas más jóvenes que uno. Desarrollándose mejor que uno en cualquier ámbito del arte actual. Puede ser un poco frustrante porque... Yo, por ejemplo. No tengo como una carrera artística súper... De prestigio o lo que sea. Y cuando veo a alguien más joven teniendo como más seguidores. Y vende más. No, no vende más. Vende demasiado y etc. Si tiene... Ahí es donde la mala costumbre de la comparación sale aflote. Pero... Sí... Sí... Me da... Una especie de sensación de que tengo que trabajar aún más... Para... Estar como al día. Como si estas personas como jóvenes prodigios... Estuvieran como... En el momento... En el que cualquiera debería estar en una carrera artística. Y pues realmente no es así. Aunque de todas formas de la sensación de que... Oh rayos. Entonces voy atrasado. El siguiente. Dice... ¿Estás dibujando? No. Estoy haciendo cálculos de física nuclear. Lo que se ve no se preguntan. Sí, siento como... Hermano. Tienes nada más que hacer. Cuando... Cuando... Tu... Cuando tu cumpleaños... Todos te regalan ropa. Pero tu amigo te regala material. Te la voy a descupitir. Eres la única familia que tengo. Cuando borro y se... Oh... Cuando borro y se... Oh... Acaba la misma experiencia. ¿Por qué? Muy bien. Tip para todo el que esté ahí. Por cierto, la resta en una posición muy sexy. Oh... Muchachos. Se ven a borrar papel. Sostienen el papel así. Y borran de esta forma. Eso es para que... Ups. Eso es para que... Cuando borren con mucha fuerza. El borrador no... Arrastre... Todo el papel... De largo y... La hoja se doble y se haga todo un desastre. Como... Cuando estás dibujando y esto es el personaje... Con las manos ocultas para evitar dibujárselas. ¿Dónde está tu honor? Basura. Yo... Yo soy fiel creyente en el dibujo de que si no estás cómodo haciéndolo, dibujándolo, no lo hagas. Pero sí, supongo que también... También hay que tomarse el tiempo de hacer retos de vez en cuando. ¿Y mi dibujo? ¿Y mi dinero? Existe lo correcto, Bob. Como dice el Guasón. Si son buenos en algo, nunca lo hagan gratis. Branca. En The Kid le decías dibujos a tu jefecito. Yo solía dibujar para dioses. Sí. Realmente hace poco... No digo, hace poco el año pasado, creo. No, hace dos años o algo así. Hice una pintura de mi mamá. Acerca de una quilota. Cuando escucho a alguien hablar de arte. Sí, me ha pasado. Entonces está el área hablando de arte y de repente es como... Dijiste algo. Cuando le haces un dibujo a alguien y termina gustando, es decir, ¿qué quieres? Ok. Eso suena a toda mi carrera artística. Rara ver el dibujo para otra persona. Me vendrán a llegar como 10 segundos y van a decir, no, sí, nos dibujamos a nosotros. Oye, yo también dibujo realismo. ¿No? ¿Sí? ¿Qué tan realista dibujas? Bueno. Ok. Bueno. Es casi un performance. Vamos por el color. Vamos por mujeres. Los primos. Colores están en descuento. Bueno, empiezas tu dibujo. Bien, Shidori. Pero pierdes totalmente mi inspiración. A mí te digo. Bien, solo para mostrarles. Esta fue la Scrap Week. Una semana dedicada a los dibujos. Que realmente no lo lograron. Mass4. Que empezó siendo un rostro. Después resultó siendo un caparazón. Y aparentemente ahora es un caracol. Tenía una idea muy genial en mente. Y de ahí no. Este. Empecé por aquí. Por los ojos. Se ve la parte como que es la parte más trabajada. Seguí con las manos. Y el presidente. Nada, no me gustó. Y todo lo demás lo completé. Porque, meh. Parecía buena idea. La portada. Scrap Week. Esta cosa. Otra vez. Una muy buena idea. Muy mal ejecutada. Y la medio dibujo. Nada, nada, nada. Nada más. Conrad. Existe. Y... Osawa Binari. Senato. Que no hay. Interés en hacer esto. Cuando regalas un dibujo. Y lo doblan para guardarlo. Oh. ¿Por qué son así? ¿Por qué lo doblan? Esos cosas ni sentimientos tienen. Jejeje. ¿Ves? Dos mil años más tarde. Sí. Estamos de vuelta. Lamento todo eso. Cámara murió. Pero... Igual ya estamos por terminar. No importa tanto. Hijo. En tu cuarto tus primos están... Tengo la fortuna. De que nadie sube a mi cuarto. Y aunque entraran en mi cuarto. No van a encontrar mis lápices. Pero si los llegan a encontrar. Yo los reviento. ¿Cómo haces para dibujar? ¿Así lo haces calcando? ¿Quién eres? Anéjate de mi vista. Sucia casquivana. Para dibujar solo hace falta talento. ¿Para qué estudiar? ¿Ok? Muchos de los que me conocen dirán. ¿Por qué hice esa cara si yo no estudio arte o lo que sea? Señores. Estudié tres años. Artes plásticas. En... En el Paraninfo Universitario. Fue un curso técnico. Pero aún así. Incluso en una vida 100% autodidacta. Uno necesita referencias. Y las referencias son estudiar. Así como dice aquí. Perspectivas, ondas, volumen, gestos. De hecho. En unas horas voy a... Hacer una videollamada. Con una nueva alumna. Creo. No sé. Algo así. Vamos a dibujar contos. No importa. Pero vamos a utilizar el siguiente libro. Se llama... The Art of Portrait Drawing. By Joy Thomas. Y... Vida Autodidacta. Y además... Tengo este otro libro. Que es algo una especie como de bi... De biografía. De... Gainsborough. Gainsborough. No recuerdo como se llama por completo. Pero... Son los... Sketch que este tipo hacía. Seguidas por su vida. Por su vida. Una descripción de su... Más que todo como su carrera artística. O algo por el estilo. No lo he terminado de leer. Pero tiene... Muchas referencias. Vean eso. El propósito de ese libro para mí fue... Tratar de hacer como mejores sketches... De... Paisajes. O de cosas como con perspectiva. Y... Pero más que todo era como... Solo para ponerle fondo a algunas cosas. Para los que... Dicen que estudiar arte. No es importante. Es decir... Creo que sí puede haber como un factor talento. Pero es... Pero no es... No es como... Ah, él tiene talento. Y ya lo tiene hecho. Y... Cosas por el estilo. Es más... Alguna especie de predisposición. A... O alguna facilidad para hacer las cosas. No necesariamente que no les cueste. Es decir... Pasar dos horas sentado como mínimo. No es algo... Realmente sencillo. Aunque guste. ¡Ey niño! Buen arte, amigo. Cuando te lo dice a un artista que admiras. No... Sí... Pues tengo como una pequeña historia acerca de esto. Me dice un artista que se llama... Les presento a Vanessa. Ya no voy a tener que poner su nombre. Ahí está. Por lo que... Para aquellos quienes la quieran seguir. Su arte me gusta mucho. Ella tiene sus propios efectos. Su propio sentido del humor. Es un poco sombría. Un poco. Nada más. Pero... Eventualmente en algún momento. Ella halagó algunos de mis dudas. Dijo... Creo que esto... Es... Creo que este es muy acertado. Un estilo propio. Y... Me gusta mucho que te estés desarrollando de esta forma. Etcétera, etcétera. Estoy parafraseano. Pero realmente viniendo de ella y del tipo de arte que ella hace fue muy halagado. Ella también tiene su propio Larry. No sé cómo se llama. Sí, de ella también la idea de tener un esqueleto de referencia. Y de ella vino Larry. Y de ella... Esto fue mi review. Creo. Versión artística. De... Este es un show totalmente... Original. No se dejen engañar por... Falsas imitaciones. No sé. Descubranlo en el siguiente Episodio de Ahí está Lamento lo de la cámara Probablemente vuelva a pasar Y se quede congelado Pero por lo demás Espero que les haya gustado Yo me divertí haciéndolo Fue un poco más relajado que el resto Estuve en las últimas dos reseñas Hice cuestiones Con efectos y cosas Que a pesar de que eran como muy rookie Estuvieron como algo cansadas de hacer Otra cosa Este es el Mes de la salud mental Así que Les recomiendo mucho Que si están Teniendo mucho estrés O pensamientos extraños Voces en sus mentes Por favor consulten a un profesional Esto va a salir Probablemente el 7, el 10 Es el día mundial de la salud mental Les tengo un reto Que hagan un dibujo Con cualquier material Que ustedes prefieran Puede ser lápiz Puede ser tinta Puede ser madera Puede ser No sé Agua Una eternidad más tarde Papel Arcilla Talcos Bolsas de papel Relojes Si pueden hacer cualquier cosa Referente a A la salud mental Ya sea Enfermedades O soluciones Y Las voy a estar posteando Siempre en las historias De Instagram Espero que les guste El reto Y Y hay que decir algo importante Síganme 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 Aquí O aquí En Esta cosa Se flipea O algo Síganme también En Instagram ¿Qué? ¿Querían un consejo? Laven su ropa ¿Por qué le gustan las jirafas? Así Y ¿Estás listos? No 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 No